La convivencia con la familia es lo más importante, lo demás es lo de menos. Dedicada para todos los hijos que están creciendo y gracias una vez más por escucharnos el show de Alex, Eugenio Lucas, todas las mañanas a nombre de David Feitelson, a nombre de Don Pito Loco, Mario Flores el Perico, Rosemary el Atoso del Pecas y todos los personajes que son parte de nuestro programa. Me preguntan que quién es el patrón, ¿quieren saber quién es el patrón? El otro día las partes del cuerpo humano comenzaron a discutir que quién debería ser el jefe. Para ustedes, ¿cuál es la parte más importante del cuerpo humano? El corazón, el corazón, las piernas, los pies, las manos, los ojos. ¿No, señores? La parte más importante del cuerpo es la popó. Sí, escuche por qué. El otro día todas las partes del cuerpo comenzaron a decir, yo tengo que ser el jefe del cuerpo, dijeron las piernas, porque nosotros llevamos al ser humano por todos lados. Los ojos dijeron mentira, los ojos debemos de ser los jefes, porque nosotros vemos por dónde tenemos que ir y todo lo que quiere mirar para comer. Las manos dijeron mentira, si nosotros no podemos agarrar la comida, ni comerla. Y el corazón dijo, mentira, yo debo de ser el jefe, porque yo riego la sangre por todo el cuerpo. Y entonces desde el fondo se escuchó que dijo la popó, yo tengo que ser el jefe. Y todos se comenzaron a reír, jajaja, ¿tú vas a ser el jefe? Aquella se sintió indignada y rechazada y dejó de salir. Las piernas se aguadaron, los ojos se nublaron, el corazón se paró y el cerebro se fundió. Y todos arregalladientes tuvieron que aguantar que la caca fuera el jefe. Por eso, si alguien manda de su trabajo, entonces es una gran... Ándale, usted sí sabe. Por eso nosotros no tenemos jefe. Aunque don Pito Loco quiera asomar el papel, así lo dejamos mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Me decía la señora que vino a acompañarnos, dice, vengo desde lejos, quiero escuchar la reflexión de la última cena. Quienes ya la escucharon, bueno.